Vamos a bailar el vocalo del calixto Vamos a bailar el vocalo del calixto Vamos a bailar el vocalo del calixto Con la negra bailo el vocalo con la blanca calixto Allé o no, lulú sabroso en él, vamos Allé o no, lulú sabroso en él, vamos Allá en honor, Lulu, sabroso en el bambú Vamos a bailar el bocalo de Calicho Vamos a bailar el bocalo de Calicho Vamos a bailar el bocalo de Calicho Con la negra bailo el bocalo con la blanca Calicho Con la negra bailo el bocalo con la blanca Calicho Allá en honor, Lulu, sabroso en el bambú 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 Reco 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 Arriba con esa palma Marcelino Marcelino, dale con el rabo, dale con el rabo Reco Gracias por ver el video.